...y estamos todos bailando al ritmo de Majo, estábamos todos bailando. Acá ya voy a saludar a Raquel Silvetti, escritora uruguaya. ¿Cómo te va Raquel? ¿Todo bien? Buenos días, buenos días para todos. Un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar de las aventuras de Cleta, que está acá. La tenemos en vivo, acá arriba de la mesa. Sí, las tenemos en vivo. La tenemos aquí también, a las aventuras de Cleta. Y bueno, no sé qué querés saber de las aventuras de Cleta. Quiero saber todo, que me cuentes, a ver, ¿cómo te inspiraste para escribir este libro? Aparte que tenés muchos libros, ¿ya cuántos libros van? Y van 10 libros editados y unos 30 y algo más o menos publicados. ¿Qué te parece? Sí, sí. Bueno, las aventuras de Cleta nació en un momento muy especial de mi vida, que me gusta contarlo, más allá de que el libro no menciona lo que voy a contar. Pero bueno, fuera de cámaras te decía que yo tuve cáncer. En noviembre hizo un año que me operaron. Y Cleta nació en mi radioterapia. Me dijeron de la editorial si quería escribir, si quería frenar. Digo, no, 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 quiero escribir. Y bueno, es un libro que habla de segundas oportunidades, de la amistad, del reciclaje. Porque yo creo que en esos momentos, en ese momento mío, la mente necesitaba o hundirse en lo que estaba viviendo o llevarla para otro lado y preferí llevarla para otro lado. Entonces, Cleta que tenemos aquí, que es una bicicleta que tiene vida, por supuesto. Es la bicicleta de un niño, de Lucas, que Lucas es mi nieto, al cual lo único que le interesa es jugar carreras y ganar las carreras. Y no le importa que la pobre Cleta se meta dentro de un charco, se estropee toda, ahí la ven que está con las llantas desinfladas. No le importa nada, él lo que quiere es ganar. Ganar, exactamente. Entonces, bueno, desafía, gracias, desafía a todos sus amigos, a ver quién me gana, a ver quién me gana. Y la pobre Cleta tiembla cada vez que tiene una carrera. Entonces, un domingo, cuando va a ser una carrera muy, pero muy importante, ella infla con mucho esfuerzo sus llantas y empieza a pedalear. Pero, ¿qué te cuento que van tan, pero tan, pero tan ligero, que no le da tiempo a Cleta de decir, Lucas, un árbol, y dan vuelta y van a caer. Sí, 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 van a caer adentro de una fuente. Bueno, Lucas, furioso, porque es el asma reír de todos los niños, pero Cleta también. Bien, lo único que Cleta, cuando se despierta, se despierta en un lugar muy oscuro, en un lugar que está destinado a la casa de las cosas viejas. Y escucha a alguien que le dice, qué bien, mijita, que viniste para acá, yo ya estaba muy sola. Era una máquina de coser que, viste, que ahora ni ahí ya no se ven. Pero Cleta, acá está el lugar. Pero Cleta dice, bueno, no, a mí no se me cayeron tantas cosas. Bueno, sí, la cadena no la tengo, me faltan tornillos, me faltan algunas cosas, pero Lucas me va a venir a buscar, me va a venir a rescatar. Y pasan los días, y pasan los días, y Lucas no aparece nada. Pero por ahí, un día Cleta, mira por un pequeño agujerito, y ve que viene Lucas. Digo, vieron, vieron, qué mala que sos, Lucas iba a venir a rescatarme, yo sabía que iba a venir a rescatarme. Pero cuando ve a Lucas, ¿qué te cuento? Lucas estaba con una bicicleta nueva. Ah, sí, no me puede hacer esto a mí, me cambió. Yo, que no dije nada cuando chocábamos, no me puede hacer esto a mí. Y bueno, piensa que nunca jamás iban a volver a una carrera, y menos con Lucas. Y ella quedó ahí, muy decepcionada, hasta que de pronto un día ve que abren el garaje, y era el padre de Lucas. Y dice, me va a tirar una volqueta, seguramente que sí. Sí, pero para asombro de Cleta, la lleva a un lugar que era como ir, no sé, a un spa, más o menos. Porque la bañaron, la cepillaron, la hicieron nueva, la pintaron, y el padre de Lucas le dijo, por favor Camilo, me la pinta toda de violeta. Y de violeta quedó. Pues no les voy a contar el final. No, no. Gracias. Lo que sí les voy a contar es que hay muchas cosas que tienen que ver con todo esto que a mí me pasó. Y como verán, acá está de color violeta. El color violeta es un color de transmutación. Y entonces por eso tuvimos una química muy especial con la ilustradora, Guillermina Volpe, que bueno, supo lo que estaba viviendo, supo poner los colores adecuados. Les muestro el final y no les cuento nada. Sí, pero dejemos una expectativa. Mostranos, ah, no, no. No, 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 no. El dibujito. 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 Ah, me imagino por dónde viene. Nada más, sí, nada más. No contamos nada más, nada más, nada más. Y bueno, como les decía, es primordial la química que hay que tener con el ilustrador, porque es otro creador. Claro. Entonces, creando lo que uno escribió. Y bueno, la verdad que con ella que no nos conocíamos, fue algo muy lindo, muy ameno. No tener que andar corrigiendo cosas, capturien todo lo que yo quería transmitir. De hecho, sé que es de ayuda para muchos niños. Y sin ser un libro lúdico, porque es un libro que tiene mucho humor, como tienen que tener los libros infantiles. Humor. Entonces, queda como un cuento, o si alguien quiere ir a más, claro, porque, a ver, hay niños que por distintas circunstancias pueden tener algún accidente, que tienen que volver a renacer. Entonces, este libro se trata, como dije, de segundas oportunidades, de la amistad. Algo importante, que a Lucas ya no le importó más ganar. Le importó ir y estar con sus amigos y disfrutar. Hoy por hoy que le exigimos tantos a los niños que tienen que ganar, que ser competitivos. Yo a veces cuando veo algún partido de baby fútbol, y veo a los papás, dale, dale, apurate, dale, corre. Hay que sacarle tarjeta roja a los padres, ¿no te parece? Yo creo que sí, el niño tiene que disfrutar. Y bueno, de eso se trata este cuento, de disfrutar de que le lean a los niños. Yo siempre digo, si no saben narrar, no importa, hay que leerles a los niños. Porque es un intercambio de energía entre el que lee y el que escucha. Y les hace bien a ambos. Hay muchos adultos que gustan de libros para niños. Y porque son adultos, yo no me voy a comprar este libro con la edad que tengo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no seguir trabajando ese niño que tenemos dentro? Que si todo lo hiciéramos, yo creo que nos iría mucho mejor en la vida. Qué lindo, aparte, el mensaje que contás de este libro, pero aparte, eso se da en todos tus libros. Siempre tratás de dejar un mensaje más allá de la lectura. Sí, sí. Hay otro libro que tenemos por acá. No sé si lo muestro. Sí, claro. Vamos a sacarlo. Porque es el anterior. Este, Un zapato en la luna. Un zapato en la luna es para tratar el tema del bullying sin nombrar el bullying. Entonces, como yo siempre digo, son tipos fabulescos mis libros. Y siempre tratando de ayudar. Ayudar a los docentes, ayudar a los niños. Este libro salió el año anterior. El de Cleta, Bicicleta salió el año pasado, en abril, ya te digo. Casi, casi apenas terminaba la radio. Aprendí a decir la radio, aprendí mucho de los niños, ¿sabes? Los niños que tienen cáncer nos dicen, voy a radioterapia, voy a quimio. Voy a radio, voy a quimio. Es como quien va a un club. Uno aprende tanto de estas cosas. Y bueno, este tampoco lo voy a contar, por supuesto. Pero es a través de un zapato y de una luna que son tan distintos uno a otro. Que aprenden que a pesar de ser distintos, a pesar de uno brillar, de otro no, pueden ser amigos. Y pueden no faltarse el respeto que es lo principal, hoy por hoy. Que se ve tanto en los niños y se ve tanto en los adultos. Entonces, bueno, aquí está un zapato en la luna también. Bueno, te agradecemos muchísimo por estos minutos y que las aventuras de Cleta sea un éxito como lo han sido los demás libros. Muchísimas gracias. Yo antes de despedirme... Ah, tenés que mandar saludos. Bien. No, no puedo volver a mi casa. Un saludo especial es para Lucas y Sofía, que son mis nietos y son los protagonistas de este libro. Y para mi hijo Álvaro, que me está grabando. Álvaro, un millón de gracias. Bueno, van los saludos entonces para toda la familia de Raquel. Nos despedimos desde acá. Impecable, Nadia. Gracias, Nadia. Besorante. Hasta mañana. Muy bien, voy a mostrar... A ver...